Los últimos 10 años creo que he estado en 6 o 7 equipos diferentes y bueno, yo creo que es complicado, ¿no? Pero yo he llegado a un sitio, Betty me ha dado la oportunidad de crecer, ha confiado en mí y desde el primer día la verdad que me siento muy a gusto. He identificado con el proyecto e intentando conseguir el objetivo de este año. Creo que sí, que es una etapa diferente. Al final, bueno, desde los 21 años así que salí de Andalucía, digamos, no había vuelto a pisar Andalucía. Y tenía muchas ganas, tenía muchas ganas además después de tanto tiempo fuera, sobre todo por el norte y tal, de volver a Andalucía y a defender los que son mis colores de Andalucía, que además son los del Betty también. Pues más exigente todavía, si cabe. Sí que es verdad que la anterior experiencia que tuve en Zaragoza, yo, bueno, pues era un poco menos maduro, sobre todo en el tema del juego y bueno, todos estos años me he intentado, bueno, pues mejorar o adaptar tanto mi físico como mi juego por si llegaba la oportunidad. Ha llegado y yo creo que, bueno, lo estoy haciendo bien. Independientemente de los números, tanto a nivel estadística o los puntos o lo que sea, yo creo que me siento importante y bueno, yo creo que eso es mucho. Hacía 10 años que no jugaba en esta liga, tenía muchas ganas, he intentado prepararme lo mejor posible desde que acabó la temporada pasada hasta ahora y bueno, pero no es lo mismo prepararte que después vivirlo en el momento. Entonces, bueno, he ido de menos a más, como te decía, independientemente de los números, he intentado ayudar al equipo en todo lo que, bueno, en lo que a mí me corresponde y nada, me siento bien, me siento importante y yo creo que algo generalizado, ¿no? Ahora dentro del equipo, que todos los que estamos, independientemente de lo que juguemos, nos sentimos importantes. Yo creo que es muy positivo de cara a lo que queda de temporada. Bueno, yo creo que todos los que hemos empezado este año la temporada, tanto los que estábamos el año pasado como los que hemos venido, hemos hablado con Juanma antes de venir, hemos hablado con Curro y sabíamos perfectamente a dónde veníamos. Yo creo que nos han dado la oportunidad, digamos, de tener esa responsabilidad o ese peso, cada uno de manera diferente, pero todos nos sentimos importantes. Al final, el papel de capitán, si cabe, lleva un poquito más de trabajo, digamos, fuera de lo que es la pista también y sí que el año pasado estar aquí, estar ya de capitán, me ha ayudado a, bueno, va a servir de enlace tanto de directiva, jugadores o entrenadores, jugadores. ¡Gracias!